Vemos otras veces que son, por ejemplo, el mes de febrero o marzo y ya empezamos a ver la tendencia en octubre, donde vemos que incrementa con respecto al año pasado. Esto es un dato interesante, muy importante, porque estamos viendo que no tanto foco en la estacionalidad tradicional del turismo de sol y playa, se empieza a diversificar con temas como culturales, deportivos, etc. En términos económicos, las perspectivas son muy buenas, porque ahora mismo ya tenemos casi un 60% de la venta y superando ese porcentaje incluso en noches de estancia, que hay previstas para el verano, para lo que es la temporada mayo-octubre. Pero, sobre todo, queremos destacar un poco lo que estamos buscando, tanto por la parte de residentes como empresarios y trabajadores del sector, que es el alargamiento de temporadas. Destacaríamos, por una parte, el hecho de que el primer trimestre lo hemos cerrado positivamente, o sea, que el primer trimestre del año, que suele ser en reserva, suele ser al final más flojo. Tenemos un crecimiento del 8%. Sumando el volumen de turistas, se genera una sensación de masificación. Muy bien, pues todo esto tiene un efecto, aumento considerable de la población residente, saturación de servicios públicos, etc., etc., que todo el mundo conoce. El punto donde yo quiero llegar es que, bueno, pues de alguna manera estamos en colaboración con diferentes iniciativas, pues a ver de qué manera podemos mejorar esa gestión de todo ese aumento de la población que en un momento residente o no residente está en las islas en cierto momento. Entonces, toda esta parte existe todo un bloque de acciones. Gracias. 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 Gracias.